Estos como este que vais a ver, que la verdad que le alaban al portugués, que le dio un balonazo a esa chica, recibe los insultos de parte de la afición del Rayo Vallecano y a pesar de todo eso... Ahí le dice... La chica verá que estaba bien, ahí le dice, el padre le tocaba la cabeza, la compañera le dice, joder, le has hecho daño, es que Cristiano vaya disparito, vaya disparito, pero... Mira que detalle del futbolista portugués, se queda con la cara y al acabar el partido, efectivamente, se quita la camiseta... Le da la camiseta, se acordaba perfectamente de la chica a la que le había dado el balonazo y la camiseta para él, después de marcar dos goles, después de ser el pichichi de la liga, a expensas de lo que haga Diego Costa, Cristiano, Ronaldo sigue demostrando que es un crack, dentro y fuera del campo.